¡Hola Precursores! ¿Cómo están? ¡Que Dios los bendiga en este día maravilloso! Más de una vez para compartir con ustedes, lógicamente, nuestro blog. Estamos aquí en casa. Hoy es un día muy especial porque hoy es el Día de la Madre aquí en Brasil. Sí, hoy es el Día de la Madre. Bueno, es en este mes de mayo. Nosotros estamos acostumbrados que es en octubre en Argentina, así que tenemos que hacer el Día de la Madre brasilera también porque el abuelito es brasileño, entonces también tenemos que festejar el Día de la Madre. Entonces ahora les vamos a mostrar en la mesa que le preparamos a las PRI porque ella es la mamá en esta casa. ¡Eh! La mamá en esta casa. No te olvides de suscribirte a mi canal, no te olvides de escribirnos un comentario ¿Qué te pareció? Y también no te olvides de compartir con una ensalada espectacular. Esa torta la preparé yo. Ese arroz lo preparé yo. Hice también un pequeño asadito. Ahí, un pequeño asadito. Lógicamente no nos puede faltar una coquita. Solo para festejar, ¿no es cierto? Y vamos a compartir un almuerzo con la mamá. ¡Ay, Nahuel, ¿está rico? ¡Sí! Mmm, estás comiendo carnecita, tomatito sherry. ¿A vos te gusta el tomatito sherry, no? ¡Sí! Mmm, PRI, ¿qué tal está tu comida, güey? Clarísimo. Tenemos palta, arrozito. ¿Palta de nuestra cosecha es? Sí, tenemos un chanchito acá. Tenemos lingüiza, chorizo. ¡Listo! ¡Mariquísimo! ¿Te gustó, Nahuel? ¡Sí! ¡Mandale un saludo a la gente! A ver, mandale un saludo a la gente. A ver, decí algo, decí algo, Nahuel. ¡Feliz día a todas las madres, decí! ¡Feliz día a todas las madres! ¡Feliz día a todas las madres de Brasil y de otros países que están conmemorando hoy también! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Hola, precursores! ¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Bueno, hoy voy a comerme flores. Hay una variedad de flores, una que se llama fralliña, que hay al lado de la casa de nuestra amiga Marina. Hay una de estas plantitas y dice que son comestibles. Así que vamos a juntar algunas y me las voy a comer para que ustedes vean que realmente son comestibles. No te olvides de dejarnos un like, no te olvides de compartir nuestros videos y lógicamente de comentar ahí abajo. ¡Vamos allá! Bueno, estas son las alcaparras que da esta plantita y estas son las hojitas, las florecitas que se pueden comer. Dicen que son muy buenas. Entonces voy a tener que probar para que ustedes puedan ver que realmente se comen estas flores. Y justamente al lado de la casa de nuestra amiga de la iglesia, hay un montón de estas plantitas. Dicen que tiene un sabor levemente apigmentado. Vamos a ver, o sea, medio picante. Muy bueno, muy bueno. Tiene un sabor así bien, bien picante. Y esta es la alcaparra, dice que hay que hacerlo salteado. ¿Viste? Hay que hacerlo salteado. Dice que es muy rico. Lo voy a probar así nomás. Wow, es picante. Este sí es picante. Es prima este tipo. Uh, uh, uh. Pero está bueno. El sabor muy intenso, muy rico. Cosas exóticas que tiene Brasil también. Bueno, son dos colores las florcitas, ¿eh? Ahí ven. Estamos juntando algunas para llevar a casa. Vamos a ver si nos las comemos en una ensalada. Si ya probaste alguna vez una de estas flores, por favor, escribe ahí abajo en la cajita de comentarios. Hola, precursores. ¿Cómo están? Que Dios los bendiga en este día maravilloso. Más de una vez para compartir con ustedes nuestro blog. Bueno, estoy muy contento porque hoy le estamos ayudando a una amiga, una gran, gran amiga que se llama Carice. Y está con un proyecto tremendo de evangelismo que de aquí a poco va a hacer un lanzamiento espectacular. De un documentario con una música. Va a ser muy, pero muy bueno. Y hoy le estoy ayudando. Estamos ayudando a la parte de la grabación. Vinimos a un estudio, al estudio de Gui. De Guillermo Robson, un amigo aquí de la ciudad de Pato Branco. Y estamos también con Allison, que él tiene una empresa también de filmación, de todo eso, de grabación de clips. Y, bueno, juntos estamos con un equipo ayudándole a grabar. Así que, bueno, ahí pueden ver las guitarras. Ahora ya les voy a dar una mostradita. Los monitores, allá los chicos trabajando ahí atrás. Los chicos trabajando. Y, bueno, yo voy a hacer la parte técnica, la parte de la grabación, la captación de la batería que va a ser para el clip. Así que estamos muy contentos. Le vamos a colocar aquí las imágenes. Bueno, ahora van a ir las imágenes que vamos a hacer de todo esto que estamos viviendo este momento con nuestros amigos también. Todo un momento inolvidable casi siempre, ¿no es cierto? Son momentos de grabación, de filmación. Son momentos de estar preparando cosas positivas para poder alcanzar a la gente con el Evangelio y con la Palabra de nuestro Dios. Bueno, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar un mech para grabar. Una mesa también. Soundcraft. Muy interesante esa mesa. Un teclado aquí del estudio. Café, no puede faltar café. Libros. Los monitores. Referencias que vamos a tener hoy. ¡Vamos! 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 No te olvides de suscribirte a mi canal, claro. No te olvides de suscribirte a mi canal, claro. Y de compartir con tus amigos. Corazón ardiente, fuego de Dios, que arde en mi interior, para seguirte, corazón...